Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guyana, México, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, reunidos en esta ciudad el 10 de diciembre de 2017, en ocasión de la undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, coincide que al cumplirse 70 años del establecimiento del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios de 1947, los objetivos de mejorar los niveles de vida de la población, lograr el pleno empleo e incrementar la producción y el intercambio de bienes y servicios, mantienen plena vigencia que al mismo tiempo contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Reafirman que el multilateralismo es la mejor respuesta para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos del comercio internacional. Por ello, ratifican la importancia de preservar y fortalecer el sistema multilateral de comercio, incluyendo su mecanismo de solución de diferencias, a fin de promover el comercio basado en reglas, abierto, transparente, inclusivo, no discriminatorio y equitativo, encarnado en la Organización Mundial del Comercio, dotándolo de las herramientas que le permitan afrontar los desafíos del siglo XXI. Destacan la importancia de la celebración en la República Argentina de esta undécima conferencia ministerial. Y los presidentes y jefes de gobierno agradecen al gobierno y al pueblo argentino por acoger esta cita cumbre del comercio internacional y reafirman su compromiso para asegurar resultados positivos y sustantivos en aras de brindar beneficios tangibles para los pueblos de la región y contribuir a que la Organización Mundial del Comercio siga en el centro de la gobernanza del comercio mundial. Se comprometen a coordinar acciones en la Organización Mundial del Comercio para continuar el proceso de reforma de las reglas del comercio internacional de productos agrícolas. Avanzar hacia la prohibición de ciertas formas de subsidio a la pesca, realizar progresos en materia de reglamentación nacional en servicios y a debatir los temas de creciente relevancia para la agenda comercial del siglo XXI, incluyendo, entre otros, comercio electrónico, micro, pequeñas y medianas empresas y facilitación de inversiones. Dan la bienvenida a la entrada en vigor el 22 de febrero de 2017 del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, lo que agilizará el flujo comercial global y muy especialmente a nivel regional permitirá promover y aumentar la cooperación aduanera y la inserción de nuestros países en las cadenas regionales y globales de valor. Se comprometen a reforzar el diálogo entre los países de la región con el objetivo de articular las diversas iniciativas existentes en Latinoamérica, orientándolas a alcanzar resultados en términos de integración regional y una mayor participación en el comercio mundial. Destacan particularmente, por ello, el trabajo conjunto de la Alianza del Pacífico y el Mercosur, en torno a la hoja de ruta acordada en la reunión ministerial de abril de 2017. Subraya que en el actual contexto internacional, de lento crecimiento económico e incipiente recuperación del comercio global, resulta necesario aunar esfuerzos para consolidar el crecimiento de las respectivas economías, reducir la inequidad, fortalecer políticas públicas que promuevan la igualdad de género y ayuden a crear empleo decente y de calidad, así como desplegar esfuerzos que permitan mejorar la educación, desarrollar las capacidades para la innovación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y trabajar todos conjuntamente para la erradicación de la pobreza y del hambre, conforme con la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. A la luz de los compromisos anteriores, los presidentes de la región invitan a los demás miembros de la Organización Mundial del Comercio que así lo deseen a adherir a esta Declaración de Buenos Aires. Gracias por ver el video.